¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén súper bien. ¿Qué es lo que tenían que hacer ustedes? Tenían que hacer la presentación, un video, de la presentación de su rutina. Podemos hacerlo de distintas formas, podemos hacerlo en un afiche, con dibujos, podemos hacer una hojita, como la que yo hice, con todas las imágenes, siempre y cuando las imágenes sean claras. No quiero dibujitos así de chiquititos, aquellos que ya me conocen saben que los dibujos y las imágenes tienen que ser claras. La única palabra que está permitida es el nombre de la persona que está presentando y el título. Lo demás, no puede haber oraciones, no puede haber nada de nada de lo que voy a decir. También pueden agregar las horas debajo de los dibujos que están haciendo, pero las horas con números, no con letras. Entonces, una vez que ya organicé, ya escribí mi rutina, en inglés por supuesto, y ya hice mis dibujitos, mis afiches, esto recuerden que lo pueden hacer en afiche, dibujando a mano, o así como lo hice yo, en computadora, porque soy pésima dibujando. O también lo pueden hacer aquellos que son buenos en la tecnología, pueden hacer una captura de pantalla y hacer un videito con audio, como ustedes quieran. Bien, entonces, una vez que ya tenemos todo esto listo, podemos hacer la presentación. Yo a continuación les voy a mostrar el video ejemplo que yo hice de la rutina de María, que es la que se les fue enviada como consigna. ¿Sí? Como ejemplo dentro de la consigna que les envié para realizar esta actividad. Vamos a ver el videito. Hola. Soy María. Estoy 11 años. Yo siempre me llamo a las 8 horas. Me llamo, 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 me llamo. Me llamo a las 8 horas. Me llamo a las 9 horas. I have lunch at 12 o'clock I sometimes play with my brother or I watch TV at 6 o'clock I have dinner with my family at half past 7 in the evening Then I take off my clothes and I put on my pyjamas I never go to bed at 9 o'clock I go to bed at 8 o'clock Bye bye Bien, como pudieron ver es super fácil, es super simple Esto ya lo venimos trabajando hace un montón de tiempo así que debería ser pan comido Ok, a piece of cake So, recuerden la presentación, el videito como yo les mostré y una vez que lo terminen me lo envían a mi whatsapp Ok, eso sería todo Cualquier duda que tengan, cualquier consulta ya saben me escriben a mi whatsapp si quieren saber cómo se dicen determinadas palabras o frases o si quieren saber si es que están haciendo bien o si entendieron la consigna o si por ahí no se entendió la consigna me escriben y yo los voy guiando y ayudando Ok, bye bye Nos encontramos en la próxima clase de Zoom o en el próximo videito Bye bye